3 de la mañana, un bora gris y el volquete que estamos viendo, que quedó aquí completamente destruido porque el bora se lo llevaron hace minutos, no más, personal de la policía, chocaron en esta esquina y el volquete se incrusta contra esta pizzería, lo que provoca que esta columna en la que están trabajando ahora, apuntalándola con una viga para que no se caiga, quede muy dañada. Por eso la casa que está arriba de la pizzería, si vemos quedó completamente rajada y por eso están cercando el lugar y trabajando para prevenir mayores daños. ¿Cómo fueron los hechos, Catalina? ¿Cómo sucedió esto? Contanos. Lo que sabemos y que pudimos reconstruir hasta ahora es que aparentemente el bora circulaba por la avenida Juan Bautista Alverdi y el volquete por la calle Pedernera. Pedernera, chocan, desconocemos si fue porque manejaban a alta velocidad, si funcionaba o no el semáforo, pero impactan tan fuerte que el volquete termina incrustando contra esta fábrica de pizzas. Catalina, ahí estamos viendo el bora que describías hace un ratito, parcialmente destruido en la parte delantera, como también veíamos el volquete que quedó en la zona, pero el nivel de destrozo que tiene esta pizzería es realmente increíble. ¿Hay peligro de algún tipo de derrumbes? ¿Está haciendo una suerte de apuntalamiento en el sector? Exactamente. Sobre eso están trabajando emergencias en estos momentos, que están colocando una viga de madera para apuntalar la columna de hierro, que afortunadamente era de hierro y por eso quedó dañada, pero no se derrumbó. ¡Gracias!